A su madre me recuerda triste, ya no se oiría a cantar, ni en su cara de la niple, un día señal de tu caridad. Quisiera recordarla, recordarla de tu caridad. Yo quisiera recordarla, y no me dejé perdonar. Quisiera recordarla, quisiera que su recuerdo se volvara a su mente, solo quedaba la suerte. Y mi alma y mi alma, que entrará por su ventana, y le caerá por eso, que no me interno daba. Y lo que le preguntaba, y quisiera que su recuerdo se volvara a su mente, solo quedara los sueños. Y mi alma y mi alma, que entrará por su ventana, y le caerá por eso, que no me interno. No, 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 no Gracias. Bueno, la letra que acabo de cantar, que se llama Recuerda en la oscuridad, es de mi tío, Juan Carlos Pastor, que está por aquí, no sé dónde, Juan Carlos, que te vea, allí al fondo, aquel hombre de allí es el autor y el compositor de las letras de mi primer y segundo disco, es un placer para mí que esté hoy aquí conmigo. Gracias. 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 Gracias.